El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció este lunes el presupuesto de inversión de la empresa de petróleos para el año 2021. Entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. El 80% de la inversión en el país, en Colombia. El grupo Ecopetrol es parte de la columna vertebral de la recuperación y reactivación en el país. Y en ese sentido, nuestro compromiso con todos los colombianos para seguir haciendo Ecopetrol una compañía sostenible, una compañía donde los temas de inversión social, de medio ambiente y de buen gobierno corporativo son parte del ADN de lo que hacemos. Asegura el ejecutivo de la compañía de petróleos que la misma está comprometida con la recuperación y reactivación económica del país. Estaremos enfocados en seguir nuestra senda de transición energética, apuntándole a tener cada vez más fuentes de energía, de renovables. También a seguir en nuestra senda de descarbonización y en el manejo eficiente del agua. En ese sentido, hoy estamos confirmando, después de las discusiones con nuestra Junta Directiva, este ambicioso plan de inversiones para el grupo Ecopetrol para el año 2021. Dijo el presidente Bayón que se trata de un ambicioso proyecto de inversiones. Gracias. Gracias.